Evitamos cortes de luz. Destapamos ofertas engañosas. Impedimos facturaciones indebidas. Y logramos devoluciones de millones de euros cobrados fraudulentamente. Luchamos contra los abusos de bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras. Y también contra los abusos de quienes gobiernan. Contra los políticos, que cierran los ojos ante los fraudes. Y contra las puertas giratorias que los recompensan. Luchamos por una sanidad universal. Por una educación pública de calidad y para todos. Por una democracia real, participativa. Donde la sociedad civil sea escuchada. Porque creemos que los gobiernos deben estar al servicio de todos los ciudadanos. Y no servir a intereses económicos de unos cuantos poderosos. Algunos han intentado comprarnos. Otros han pretendido silenciarnos con amenazas. Pero nunca han conseguido que demos ni un paso atrás en defensa de los consumidores. Porque somos gente corriente que lucha contra los abusos. Y tu apoyo nos hace cada día más fuertes. Somos FAGUA. Somos la fuerza de los consumidores en acción. Somos FAGUA. Tu fuerza. Palo� zonas. Opojo con más fuertes. CC por Antarctica Films Argentina